... Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Hoy vamos a seguir con los candidatos para esas próximas elecciones municipales. Nos desplazamos hasta Ares porque queremos conocer la hoja de ruta por parte del candidato del Partido Popular. Estamos hablando de José Manuel Zendán, que tenemos aquí esta tarde. Muy buenas tardes y gracias por venir. Gracias a vosotros por invitarme. Conocíamos a Cenada que se va a presentar como candidato del Partido Popular con fuerzas para esta nueva etapa. Bueno, creo que sí, es una nueva ilusión que tengo y creo que la situación generada y el desgobierno y el despilfarro y la poca atención que se tiene del Ayuntamiento de Ares creo que me llevó a mí a dar un paso adelante y volver a recuperar a la alcaldía de Ares. ¿Tenía claro que se quería presentar como candidato o fue en estos últimos momentos? Bueno, en esta última etapa yo ya no pensaba volver. Estaba ya con una vida acomodada y tranquila, pero creo que entre la gente que me paraba me decía que esto había que dar un cambio, que había que... y fue lo que me animó a mí para dar un paso al frente. ¿Cómo describiría la labor del Partido Popular en la oposición durante estos años? Bueno, la oposición ahora mismo, pues no... La administración local no vale mucho porque, bueno, se tiene mucho poder, se pide documentación, no te la permiten acceder a ella y, bueno, el pataleo queda en los plenos. Eso es lo que se puede hacer ahora mismo, estando en la oposición. Pero, bueno, hay que... Se sabe que cuando uno está en la oposición, pues que es lo que le toca. ¿Cómo valoraría la situación actual del Gobierno? Bueno, yo creo que mal a un ayuntamiento, una persona cuando se presenta a un cargo, es para gestionar. Y si coge y hereda una situación buena y la pasa a mala, pues esa es la gestión. Yo creo que todos los que nos presentamos, esto es igual que las sociedades, en que en todo, uno se presenta para mejorar lo que hay. Si lo vas a empeorar, pues no hay gestión. Yo creo que en dos años, los primeros dos años, endeudó el ayuntamiento. Es un ayuntamiento rescatado por el Estado, el único que hay en la comarca y lo estamos viendo en el mantenimiento de caminos, carreteras y tajeas. Y está todo abandonado porque, como hubo que estar rescatado y hay que pagar todos los planes de obras y servicios de la Diputación, se dedican al 75%, se dedican a pagar facturas y gasto corriente, pues ya va que no hay mantenimiento de nada. Y eso es lo que estamos viviendo en Ares ahora mismo. Comentaba eso, el 75% era para pagar deudas y no invertirlo en las necesidades que tiene Ares. ¿Qué necesidades tiene? Bueno, en principio, bajar el gasto corriente, porque aquí se empezó a despilfarrar, a comprar inmuebles innecesarios y creo que es lo primero que hay que poner la casa en orden cuando se entre. Intentar reducir el gasto corriente, todos esos inmuebles pues habrá que hacer algo con ellos y después bajada de impuestos. Creo que Ares no puede ser la cabeza de la provincia en todo para pagar y para recibir poco. Somos el ayuntamiento que más pagamos. Ares, cuando yo dejé el ayuntamiento, la presión fiscal por habitante era de 250 euros, ahora está en 650, que no es poco. Y creo que eso hay que conducirlo, porque es lamentable que nosotros, Ares, un ayuntamiento pequeño de 5.000 y pico habitantes, esté pagando, un vecino de Ares esté pagando más impuestos que paga el de Ferrol, que paga el de Coruña, que paga el de Fener, que paga el de Mugardos, y eso no se puede permitir. Yo creo que los políticos nos presentamos para mejorar y para darle calidad de vida a los vecinos. ¿Qué opina de los tripartitos? ¿Se pueden sacar adelante las cosas o ralentizan más las labores y la gestión? No, la gestión, en el momento que hay gobiernos de coalición, se ralentiza y no salen. Había un gobierno monocolor, siempre los presupuestos en septiembre, octubre, ya se presentan y tal, y a primeros de año ya están efectivos. Y los gobiernos de coalición, pues no, o se prorrogan, o no se quitan adelante, o tardan, entonces la gestión es mala, porque no llegas a dar los servicios cuando los tienes que dar, ¿no? Vas a rastro. Con respecto a la gestión de iniciativas que ha llevado a cabo el gobierno actual, ¿cuáles creen que han sido los principales problemas o las cosas que han hecho mal? Hombre, yo creo que el plan general, que es importante y lo que tiene que recoger el futuro del ayuntamiento, pues que no mira los problemas reales de áreas, ¿no? Como puede ser el aparcamiento, como puede ser el tema del tráfico, y no se recoge nada de eso. ¿En qué momento se encuentra este plan general? Porque hace tiempo venía y me comentaba por las discrepancias que había por parte de la ciudadanía y de partidos. ¿Ha habido algún cambio o continúa todo igual? No, eso lo mandaron, lo aprobaron inicialmente, lo mandaron para la Dirección General de Política Territorial, de Urbanismo, y parece ser que tiene algún atranco en costas el Estado, y queremos saber, ahora en los próximos meses, sabremos, o el primer mes, el próximo mes, sabremos cuáles son los inconvenientes que está poniendo costas del plan general. Yo me intuyo que alguna cosa puede ser, de escándalo, ¿no? Y vamos a esperar, vamos a esperar unas semanas, pero yo creo que va a ser de escándalo. ¿Cuáles son el resto de caballos de batalla que tiene Ares? Bueno, lo más importante es, como te dije antes, es el tema económico, lo que estamos sufriendo los aresanos. Después, el poco mantenimiento de las vías, de las aceras, ahí denuncias todos los días de gente que cae, y eso es lamentable. Desde el 2007, ¿qué nos está invirtiendo los planes al 100%, tanto de la Junta como de la Diputación? Entonces, se deteriora todo, y eso es lo que está pasando en Ares, y eso es lamentable. El otro día denunciaban la adjudicación a dedo de un contrato responsable del mantenimiento de los jardines y la colocación de las bandas. Sí, ahora están ahora, no sé si es por hacerle un favor a la empresa, que es una empresa de jardinería, y bueno, ahora hace todo tipo de trabajos, y a dedo, ¿no? El tema es que están poniendo, o pusieron bandas al lado de los baches, ¿no? Creo que es lamentable, primero habrá que tapar los baches y después colocar las bandas. Eso es lo normal. Lo que no puedes colocar son las bandas y los baches al lado, porque los coches van a querer evitar las bandas, y encima, ¡bumba! Quieren desviarse y se van a andar con el bache, ¿no? Yo creo que es lamentable que eso primero, las cosas hay que hacerlas como las hay que hacer. Primero se regalan los baches y después se colocan las bandas. También denunciaban la existencia de un sobrecoste irregular en el servicio de ayuda en el hogar. Sí, bueno, como te decía yo, con el tema del rescate por parte del Estado, bueno, pues hubo que subida de impuestos y aquí se subió todo, lo que te estaba diciendo anteriormente. En Ares se paga, cualquier vecino paga más por todo, ¿no? Entonces, se llegó a que se está haciendo negocio con los servicios de Ares. Quiere decir, el tema del agua. El tema del agua es el rescate del servicio del agua y que lo lleva una empresa y a día de hoy no se da el balance. Ya va cuatro años. No se da el balance. El ayuntamiento no puede hacer negocio con los servicios. Tiene que ir a coste cero. Y si hay algún beneficio, lo tiene que repercutir en el servicio. Y no es esto. Entonces, la sorpresa, que nosotros ya sabíamos que estaba pasando esto con el agua, pero lo que no sabíamos es que en servicios sociales, con la gente más vulnerable, con la gente más débil, pues que se ceba el señor alcalde y el gobierno. Se ceba con esta gente. Le estaba cobrando de más. Haciendo negocio con el impuesto de ayuda de domicilio. Y es que es lamentable. Lamentable. Quedan seis meses para las elecciones municipales. ¿Cómo puede decir que se va a desarrollar esta etapa? ¿Qué es lo que va a llevar a cabo? ¿Qué es lo que va a hacer? Nosotros vamos a llegar a la gente explicándole todo lo que está pasando. La gente tiene que saber que su ayuntamiento es el ayuntamiento de la provincia de La Coruña, 93 ayuntamientos, que más impuestos paga. Y que ve cómo están las calles, y que ve cómo están los caminos, que no se desbloza nada, y que no hay atención diaria por parte del alcalde al ayuntamiento. Y eso hay que explicar sobre la ciudadanía para que lo vea. ¿Qué opina de la participación ciudadana? ¿Es importante? Sí, bueno, ya los políticos, cuando uno se presenta a un cargo público, tiene que saber escuchar y aguantar a la gente. Y si no, no se puede presentar. Yo creo que la participación ciudadana pues tiene que, sea individualmente o sea en reuniones, pues hay que aguantarla. Teniendo en cuenta estos aspectos que me comentaba, ¿cuál es su proyecto de futuro para Ares? ¿En qué se va a basar? ¿Cuáles van a ser los pilares básicos? Bueno, yo creo que lo primero, ya te dije, poner orden a la casa, porque esto ya me pasó yo cuando entré en el 99 de alcalde, pasaba lo mismo, se gastaba el 28% más de lo que se ingresaba. Y primero poner orden, controlar el gasto y después ir haciendo cosas. Y lo primero que hay que hacer es eso, poner orden en el gasto, y todo el despilfaro que se está haciendo, bueno, pues quitarlo y pues intentar bajar la baja de impuestos. Nosotros tenemos que, por lo menos, que los vecinos de Ares sean igual que los de Mugardos, que sean igual que los de Neda o que sean igual que los de Ferrol. Lo que no pueden ser los primeros en pagar y los que menos servicios reciben. Y eso va a ser lo primero. Y después el tema del plan general, que no recoge el futuro ni resuelve los problemas de Ares, como puede ser que te digo yo el aparcamiento, que lo llevan a la zona sur de Ares, cuando tiene que estar en la entrada de Ares, donde está la rotonda, ahí hay que hacer el aparcamiento, dejar los coches ahí, como pueden ser los buses, los coches, y quitar el tráfico de Ares porque tiene un casco antiguo, las calles estrechas, y Ares es un problema fundamental, es un ayuntamiento turístico y no puede estar, es un colasso en el verano. Entonces eso hay que, y como vamos a más, porque es un ayuntamiento de los que está creciendo, pues eso hay que, es inmediato ya, meter la mano a eso. ¿Qué objetivos han puesto para las próximas elecciones municipales? ¿Optan por esa mayoría absoluta? ¿Luchan por ello? Hombre, nosotros siempre vamos a ganar, nosotros la tuvimos, somos en el primer partido, creo que, que bueno, tuvimos una decisión hace años y creo que, que ahora lo que hay que mirar es de, ser la lista más votada, ¿no? Es, lo que podemos decir es que el PP, intentar que el PP sea la lista más votada como tiene que ser en el ayuntamiento de Ares. Si no se consiguiera esa lista más votada, ¿serían partidarios de llevar a cabo coaliciones? Hombre, siempre con gente que, a fin, ¿no? No como ahora, porque ahora hay de todo ahí, tanto de, de la izquierda como la de la derecha, ¿no? Entonces, ¿qué opina del resto de partidos de la oposición que hay en Ares? ¿Cree que van a surgir nuevos partidos con la llegada de estas elecciones municipales? No, yo creo que en Ares va a ser igual, se van a presentar cuatro partidos, que va a ser PSOE, PP, Podemos, Veneda e Independiente, cinco. Como en el caso, le pregunto eso, porque aquí en Ferrol, de repente, con la llegada de estas elecciones municipales, no dejan de aparecer nuevos partidos, por si también surgiría lo mismo en Ares, pero no, en este momento se quedan esos cinco. Sí, creo que, y ya son bastantes, para un pueblo de cinco mil y pico habitantes, cinco partidos, ya es bastante, creo que eso no facilita la gestión municipal, y aquí en Ferrol igual. Si ya es ingobernable ahora, imagínate, con más partidos, lamentable, pero bueno, como no se cambia la ley electoral, y no se mira por la gestión, y no se mira por nada, porque no da igual, aquí lo único que se mira es evitar que gobierne el PP, sea como sea, aunque no se lleven bien, ni haya programa, y, por lo evidente, la tenemos aquí, en esta ciudad, que es un desbarajuste, y aquí nadie dimite, y se mantienen ahí, cuatro personas o cinco, se mantienen al frente de un ayuntamiento de 75.000 habitantes, es lamentable, pero bueno, yo creo que los políticos a nivel nacional debían meditar con esto, y si están por dar servicios a la ciudadanía, que la ley electoral la debían cambiar, tiene que gobernar el que gana, y eso es lo fundamental. ¿Qué opina del resto de candidatos? Hemos podido ver que en estos tiempos de atrás, estas semanas de atrás, se han presentado todos los candidatos del Partido Popular de aquí, de la comarca, ¿qué opina de esos candidatos, de sus compañeros? Hombre, yo... La mejor elección. Yo tengo que decir que, bueno, pues que bien, yo creo que tengo, tenemos bastante ilusión en que en la comarca de Ferrol, pues el PP vuelva a ser lo que fue, ¿no? Y eso es lo que intentamos, vamos a intentar, a ver si conseguimos el tercer diputado para la diputación, para recuperar la diputación, y la ilusión, pues no la vamos a perder, vamos a trabajar para conseguirlo, la meta que tenemos, que es esa. Entre los partidos que hay en Ares, está el de Sondeares, que hablaba y comentaba el otro día que no quería que usted fuera el partidario, el cabeza de lista del Partido Popular. ¿Tienen miedo? Sí, porque yo creo que uno de los que se va a amortizar en esta legislatura, en esta nueva legislatura, va a ser él, ¿no? Yo creo que va a desaparecer, yo creo que no va a quitar representación. Entonces, ¿cuál es el tema? Yo, aparte de que le voy a dar más vida a las elecciones, va a haber más votación con mi presencia en las listas, y, claro, a los partidos pequeños se les va a poner difícil, ¿no? Los restos van a ser altos y entonces, esta gente que tiene pocos votos, pues, la tendencia es a que desaparezca. Para finalizar esta entrevista, ¿por qué debería de ganar el Partido Popular en Ares? Hombre, yo ya lo dije ya cuando empecé mi intervención, creo que lo fundamental es que los vecinos de Ares tienen que tener mejores servicios y que tienen que pagar como se paga en todos los intermedios de la provincia, ¿no? Porque no podemos ser el ayuntamiento que más pagamos y que no lo recibimos, Se quejan mucho los ciudadanos de estos pagos. Sí, sí, porque es que, tú imagínate, ahora ya nosotros venimos de un ayuntamiento turístico que tiene mucho movimiento en el verano y pasa, y pasa ya a un pueblo muerto completamente y, claro, es que el mes de octubre entre contribuciones agua tal quedan los bolsillos pelados. Entonces, nosotros vamos a gestionar y vamos a facilitarle a los vecinos pues que tengan más poder adquisitivo, que no sean los políticos que le complican la vida por no tener gestión y por malversar, o digo malversar, despilfarrar el dinero público que, como no cuesta ganarlo, pues se gasta y se tira en tonterías, ¿no? En inmuebles innecesarios, en poner estatuillas con unos valores exorbitados que ahora no se puede permitir y cosas. José Manuel Zendán, muchísimas gracias por venir, seguiremos al tanto de esa hoja de ruta que van llevando a cabo y de lo que pasa en las elecciones municipales, muchas gracias por venir. A vosotros, y aquí me tendréis para lo que queráis. Y gracias a todos ustedes, ya saben, por estar ahí al otro lado del televisor, recordarles que nos pueden seguir en nuestra página web, en las propias redes sociales o en el propio canal de YouTube. Que tengan muy buena tarde. ¡Gracias!